de ella. ¿Por qué no me lo dices? Ya no lo sigas negando, yo los vi. Los vi y todo el tiempo esa mujer está metida aquí. ¿Qué te pasa? ¿Qué me pasa? ¿Por qué ya andas detrás de ella? Dilo de una vez. Quiero que prepares algo especial de comer, porque hoy regresa Erick del hospital. Me da mucho gusto que ya tengamos de regreso al joven. Ya van dos meses que él se libra de la calaca. Bendito Dios. Quiero que cuando llegue todo esté perfecto y a su gusto. ¿Podrás hacerlo? No sé. Mire, yo veo cómo me las arreglo con todo lo que tengo que hacer. ¿Qué hago? Ah, por cierto. Fanny me recomendó un empleado para que te ayude. Lo voy a poner a prueba. ¿Empleado? No, señor. Yo creo que usted se equivocó. Seguro quiso decir empleada. Repita conmigo, venga. Empleada. No, no, no. Claro que no. Se trata de un hombre y con amplias referencias. ¿Y eso qué quiere decir? Bueno, que ha trabajado con gente que lo recomienda. Y según me dijo Fanny que se ha desempeñado como mayordomo y como valet. Ay, señor, eso ni faltas en la casa. Mejor una muchachita joven, con ganas de aprender, que no esté maleada, que yo me la traiga... Si Fanny lo recomendó es por algo. ¡Hola, Nina! Mira, te traje al empleado del que tanto te hablé. Se llama... Abedulio. Para servirle, señora Montenegro. Abedulio. Mi modo, amigo, se hizo lo que se pudo, pero tu papá es difícil de engañar. Yo le quería hacer su infierno, Miguel, pero... será para la otra. Vas a seguir haciéndole la vida imposible. Es que te pasas aferrado. No, claro que no voy a hacer la vida imposible. Don Arturo, ya di de alta a Eric. Solo le hago una receta y se lo puede llevar cuando usted quiera. Qué bueno, doctor, que se dio cuenta que no era tan grave, ¿no? Se ahorró. Vamos, nos ahorró muchos inconvenientes. Con permiso. Avisaré que tengan listo su pase de salida. Sí. ¿Por qué? Mira, Eric. En verdad, me complace que esto no hubiera pasado a mayores. Claro. Te urge que tu hijo Miguel se salga de todos estos problemas y salga libre, ¿no? No, no, no. Que no te das cuenta que los amos son mi sangre. Sí. Ahora, finalmente, con Miguel, depende todo del abrigo, son premios. Sí. Y yo no voy a meter las manos. Pero sí. Sí. Sí, sí, me alegro de tu hermano. Está bien. Me imagino. Me queda clarísimo. Bueno. Ah, el laboratorio. Sí, 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 perdón. Yo paso más tarde, gracias. ¿Qué tienes tú con un laboratorio? Nada, hijo. Nada. Eh, prepárate. Voy a pagar la cuenta del hospital. Samantha. Obdulio va a estar a prueba una semana. Por favor, encárgate de decirle todos sus deberes, ¿sí? Sí, señor. Samantha. Para mí, sus deseos serán órdenes, señora. Vamos a estar en la sala. ¿Por qué no nos llevan un café? ¿Cómo lo prefiere la señora? Sé preparar café de todos los estilos. ¿No te lo dije? Obdulio es una maravilla. Bueno, pues, voy a dejar que no sorprendas. Vamos. Vamos. Claro que sí, señora. ¿Cómo estás? Tú a mí no me engañas con tu aire de hombre educado. Obdulio Chaires. Yo te conocí cuando usabas chanclas de llanta. Y no creas que se me olvida que por tu culpa me corrieron de la hacienda donde yo trabajaba. Pero, pues, si me dejas explicarte... No te voy a dejar explicar nada. Es que si no vas a ser bilis cada vez que me veas. A mí no me vuelves a engañar con esa boca ladina, fíjate. Y una vez te advierto que en mi cocina no vas a meter tus... ¡manotas! Pues vale más que te vayas haciendo la idea trompuda, porque de esta casa solo me sacan muerto. Así que mejor dime dónde está la cocina. Y ni aunque te cambies de nombre, dejas estar re chula. ¡Jol! Ese para adentro y a la derecha. Sí. No. No te la acerques a mi comida, porque ahora sí te corto las manos y las hago un dinagre. Está bien, está bien. Yo me voy a encargar que no dures ni una semana. Gracias, papá, por todo tu apoyo y todo lo que hiciste. Sí, 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 ya. Estoy feliz de estar libre. No, 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 no te preocupes. Todas tus cosas y nos vemos después. Te quiero. Gracias. Te extraño mucho. Y a ti. Bueno, ya me voy, amiga. Y me alegra que Erick ya salga del hospital. Cuando lo vea, salúdame. Ay, claro que sí. ¿La acompaño a la salida? Sí. Vengan a la salida. Adiós. Que bien es el café, Obdulio. Ay, señor. No se deje impresionar por el puro cascarón. Y del café ni se impresione porque yo le dije cómo le gusta a usted. Pues a mí me agradó mucho. Y ¿sabes qué? Creo que le va a hacer muy bien, Obdulio, a nuestro nuevo estilo de vida. ¿Usted cree, señora? Sí. No conocemos sus mañas. No conocemos sus... ¿Necesita algo más, señora? No, nada, Obdulio. Samantha te va a decir dónde te puedes instalar. Si quiere instalarse, llévese sus chivas a la azotea. Ahí donde ve el nido de ratas, ahí Merito es su lugar. Samantha. ¿Qué cosas estás diciendo? Pues nomás lo que me nace, señora. No le hagas caso. Samantha tiene su carácter, pero estoy segura que se van a llevar muy bien. Espero que no sea motivo para que se vaya. Claro que no, señora. No se preocupe. Yo solo salgo de aquí en Atavoz o casado con la mujer que amo. Allí en Atavoz con la mujer que amo. ¿Qué estás diciendo? Nada más, señorina. Cosas mías. Cosas mías. Agustín, por favor, dinos que ya se terminó esta pesadilla para mi hermano. Además de quedar libre, Miguel ya no va a tener que indemnizar de por vida a Erick por la secuela de los golpes. Qué bien, qué bien, porque si hubiera hecho daño, nunca me lo hubiera perdonado. En serio, créanme. Yo sí te creo. Por fortuna, los especialistas que consiguió Arturo dieron un diagnóstico más acertado que el primero. No hay nada de qué preocuparse. Ya solamente me falta recuperar a mi hijo para ser feliz. Consuelo, tengo que advertirte que Erick va a seguir fastidiando con eso. Me imagino, pero estando juntos vamos a superar todo para tener al bebé con nosotros. Mi amor, mi amor, qué bueno que ya estés aquí. Bueno, me voy, debo recoger los otros análisis de Dani y hablar con Agustín para ver cómo va lo de Miguel. Yo te dije que podía venir solo a la casa para que te fueras con tu hijito. A ver, mejor bájale porque no estoy contento con lo que hizo Osvaldo, ¿de acuerdo? ¿Por qué? ¿Qué fue lo que pasó? Su amigo exageró todos los síntomas solamente para fastidiar a Miguel. Ya te explicó Osvaldo que fue simplemente su primera impresión en los estudios, nada más. Yo no creo que estuviera fingiendo, yo vi muy mal a mi hijo. ¿De acuerdo? Yo no quiero seguir discutiendo lo mismo. Solamente aconseja a tu hijo que no se meta más en problemas. Lo veo muy difícil si Consuelo sigue insistiendo en ganar con Miguel. A ver, hazte a la idea, hijo. Consuelo solamente es la mamá del pequeño Erick. Debe, tiene que rehacer su vida. ¿Con quién? ¿Con Miguel? Con quien sea, caramba. Lo más importante es que tu hijo, que mi nieto esté bien. Sí, ya sé que yo no te importo. El único valor que tengo para ti es haberte hecho abuelo. Aparte de eso y de ser mi hijo, ¿qué más tienes para que yo me sienta orgulloso de ti? Dime. Ya no me decepciones más, por favor. Te felicito. Pudiste ver en ti las cosas que te definen. Bueno, tuve un poco de ayuda de mi mamá. Con eso me di cuenta que ella sí me quiere como dice. ¿Qué otros afectos descubriste aparte del de tu mamá? Mi jefe, el señor Eladio, mi amiga Luli y de mi novio David. ¿Y sobre tus otros hermanos? No sé. Erick solo me da el avión porque le conviene. La verdad no sé cómo interpretar su cariño hacia mí. Hasta podría decirse que le creo más a mi hermana Regina cuando dice que se preocupa por mi salud. ¿Crees que tu relación con ella pueda mejorar? Chance. Me empiezo a sentir muy querida. Y al sentirme tan querida, hasta le tengo menos coraje a ella y a Miguel. Cómpralo. Perfecto, sí. Adiós. ¿Qué pasa? Ya sé dónde encontrar al testigo que vio Erick discutir con Montserrat. Perfecto. Le vas a dar los datos al Callao para que lo vaya a buscar. ¿Y qué piensas hacer? Muy sencillo. Exhibir lo que hizo Arturo. Y con eso voy a acabar con su reputación. Aquí están los resultados de la segunda prueba, señor. Como llegaron antes, por eso le hablé a su teléfono. Eso bien, eso bien. Gracias. ¿Negativo? O sea, el resultado de la prueba negativo. Gracias, señorita. Hasta luego, que tenga buena tarde. Me llamó David, me dijo que ella viene por nosotras. Ah, bueno, entonces vamos a esperarlo allá afuera, ¿no? Espérate, es que apenas me cayó el 20. La otra prueba de antidoping que te hicieron, ¿qué onda si la ve tu papá? Luli, todavía eres muy ingenua. ¿No has escuchado que todo el mundo tiene su precio? ¿Hay algún problema, señor? No, no me voy a dar al contrario. La primera prueba salió positiva. Y esta negativa, ¿a cuál le creo? Dígame, ¿a cuál? ¿Hago una tercera prueba o qué hago? Eh, esta es mucho más confiable. Esta segunda. ¿Cuánto pagaste para que alteraran los resultados del laboratorio? Mucho. Pero no me iba a arriesgar a que salieran positivos y que David se enterara. Pero si él te está apoyando. Sí, Luli. Y yo también estoy poniendo todo de mi parte para dejar de meterme cosas. Bueno, Luis, si el resultado diera positivo, seguramente toda mi familia seguirían insistiéndome de que hay que internarme en la clínica y la verdad es que no. Hola, buenas tardes. Por favor. Hola. Muy bien. Hola. El terapeuta me dijo que voy súper. Y justamente estaba hablando con Luli para ver qué postre te íbamos a preparar hoy. Ay, ¿otro? Sí. Bueno, me gusta mucho esa idea, mi amor, pero vas a tener un novio muy gordo. Tienes que estar consciente de eso, señora. Pues a mí me encanta cómo estás. Pero si es gorda, te prometo que también te voy a querer mucho. Es que, de verdad, no puedo. No puedo con la imagen de Eladio con Nina. No puedo creer que cada vez se estén acercando más, papá. Seguro lo hace nada más para molestarte. Pero piensa que lo único que va a lograr es que David se enoje con él. Pues es que justamente eso pasó. Y no sabes cómo me duele que nuestro hijo esté sufriendo por eso. David ya es un hombre. Y si siguió con Daniel a pesar de que tú estuvieras cerca de Arturo, lo mismo hará si Eladio está con Nina. Ay, no, no, no. Es que ni lo digas, papá, ni lo digas. De verdad que no puedo con esa imagen. No puedo, no puedo, no puedo. Cálmate, hija. Piensa bien lo que vas a hacer. Por favor, te vayas a la luz. Y no vas a darle al menos. Es que ni lo días teeryas. OjaláFast es imposible en ti. Por favor, te vayas a sentir. Desde la luz. Ni lo días a la luz. Ya tú. Mi espacial. Ya tú. No puedo, no puedo, no puedo. No puedo, muer a la luz. Y yo. Y es que yo lo que voy a dejar. Gracias.